Las notas culturales de la En esta jornada, Ailda Venero, estamos hablando de una artista heredera de una tradición familiar en esta expresión de las artes escénicas, quien es también fundadora de varios circos en provincias cubanas como Camagüey, como Granma, como Villaclara y también fundadora del Circo Nacional de Cuba. El circo que seguro será una de las actividades que tendremos por el verano, ¿verdad? Así mismo es, y que cada fin de semana ofrece una función en la capital cubana para todos los pequeños y para todos los amantes de casa. Muy activos en este verano el Circo Nacional de Cuba, como también están siendo muy activos las actividades de los talleres de verano. Sobre esto estaremos abordando en nuestro segmento. El segmento es todo tuyo. Muchísimas gracias, Giselle. Ampliamos las informaciones. El Premio Nacional de Circo 2023 fue otorgado al artista Hilda Venero de la Paz por su indiscutible trayectoria al servicio del arte circense. La decisión del jurado se conoció este jueves en la sede del Circo Nacional de Cuba. Desde nuestro espacio llega la felicitación a la también profesora. Tenemos la ampliación en el siguiente reporte. Un jurado compuesto por prestigiosos creadores escénicos como Yohanes García, Santiago Alfonso y Daria María Soto se reunió esta tarde para deliberar y dar a conocer el Premio Nacional de las Artes Ciricenses 2023. Creo que hemos estado de acuerdo por unanimidad, ¿no?, de darle el Premio Nacional a Niurka. Hilda Venero de la Paz, conocida por todos como Niurka, recibe este reconocimiento cuando cuenta con más de cinco décadas de trayectoria artística. Yo sé que me lo merezco, pero tengo tantos y tantos compañeros que, bueno, algunos se han ido, otros están y verdaderamente esto me emociona que lucharon junto conmigo, se echaron el circo a la espalda en el 68, han luchado cantidad, tienen lauros, tienen premios, tienen cosas y verdaderamente están un poquito cuidados. Niurka incursionó en varias especialidades como la acrobacia en báscula, escaleras oscilantes, fuerza capilar, entre otras. Además, se ha empeñado como profesora e investigadora de la historia del circo en Cuba y el mundo. Sus libros constituyen material de estudio para quienes deseen adentrarse en el universo de esos espectáculos. Por ello, junto a los diversos lauros y condecoraciones que ha obtenido a lo largo de su vida, es merecedora del Premio Nacional de Circo 2023. Omairi Lorenzo, Canal Cubano de Noticias. En la Galería Arte de Santa Clara se desarrollan los talleres de verano con niños y adolescentes del proyecto Rodando Fantasías, pertenecientes a la red Cámara Chica de Villa Clara y otros interesados en el audiovisual. Con la particularidad de involucrar a niños y adolescentes y a sus familiares, se realizan en Santa Clara los talleres de verano Rodando Fantasías. A partir de una metodología que plantea UNICEF de los kids adolescentes y cómo, a partir de ello, tratar de que este grupo etario pueda entonces ventilar sus propias preocupaciones, sus propios criterios, sus propias motivaciones. Estamos abordando el tema de la violencia, el tema del bullying, que es un tema muy frecuente, que vemos en el día a día, cotidiano, en nuestras escuelas, en nuestros barrios, en nuestras comunidades, y que realmente deja una repercusión psicológica importante, tanto en niños como en adolescentes, y que es algo que nosotros tenemos que visibilizar. Hacemos dibujos, nos enseñan a pensar de una forma creativa, y a mí me gusta todo eso. En Santa Clara, Rodando Fantasías, lo que permite que niños, adolescentes y familiares vivan y sueñen desde el mundo creativo de los audiovisuales. Desde Villaclara, Hilda Cárdenas Conlledo, Canal Cubano de Noticias. La función de clausura del Taller Internacional de Verano de la Cátedra de Danza del Ballet Nacional de Cuba tendrá lugar el sábado 5 de agosto a las 2 de la tarde en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional. En la cita se presentarán selecciones de las piezas Cascanueces, Paquita, Don Quijote, entre otros clásicos. También, el sábado 5 de agosto, la emblemática orquesta Los Bang Bang llegará hasta la localidad de La Vereda, en el municipio de La Liza, en la capital cubana. El concierto tendrá lugar a las 9 de la noche y forma parte de las actividades del verano 2023. Los asistentes podrán apreciar un recorrido por los temas de la agrupación que mantiene el ritmo y estilo interpretativo legado por su creador, el Premio Nacional de Música 2003, Juan Formel. Desde nuestro espacio, la invitación a los bambaneros. Con la música de los bamban finalizan las notas culturales. Buenas noches.